¡Bienvenidos al programa más extremo, sensual y divertido! Arturo Trujillo presenta El Show del Mapache, por la que vuela. El Show del Mapache comienza ahora. ¡Hey! ¿Cómo están, señores y señores? ¡Estamos arrancando El Show del Mapache a través de La Qué Buena en Cadena! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Qué placer estar con ustedes en esta rica noche! ¡Estamos en vivo! ¡Saludos a toda la República Mexicana! ¡Pueden empezar a marcarnos al teléfono en cabina! La cabina de La Qué Buena, tú ya conoces el phone, ¡márcame ahora! 55, 51, 668, 92, 9, 55, 51, 668, 92, 9, para que me cuentes tu chocoaventura. Y bueno, seamos todos partícipes de este relato tan padre que nos vas a contar. ¡Ay, Dios mío, es que luego me cuentan cada cosa que... ¡Ay, bueno! ¡Márcame! 55, 51, 668, 92, 9, una vez más. 55, 51, 668, 92, 9, o bien, márcame a mi phone, el phone del Show del Mapache, que es 55, 16, 80, 86, 65, 55, 16, 80, 86, 65. Ahí está el phone para que marques en este momento y cuentes tu chocoaventura. Soy Arturo Trujillo, esposa, arrancando el Show del Mapache. Una hora sin cortes comerciales, una hora de puro contenido en La Qué Buena. Más música en el Show del Mapache. Una hora sin cortes comerciales, una hora sin interrupciones, solo en el Show del Mapache. ¡Lalito! ¿Cómo estás, Lalo? Buenas noches, carnal. ¿Qué pasa, mapachito? Buenas noches. Nada, hermano. Feliz de escucharte, feliz de que marques en el Show del Mapache. Lalo, ¿cuántos años tienes, hermano? 24, mapachito. ¿Y a qué te dedicas? Pues ando en un Uber. Conductor de Uber, 24 años. ¿Y dónde vives, hermano? En Guadalajara. En Jalisco, vientos. Oye, ¿quiénes son los protagonistas de tu chocoaventura? Pues soy yo, mapachito, y un amigo, amiguito. Tú y un amigo, o sea, tú y el amigo. ¡Ay! ¡Ay, gordo! ¡Ay, gordo! Oye, Lalo, ¿podríamos decir? ¿Tú eres qué? ¿Gay, bisexual, heteroflexible? Yo soy bi. Ah, bisexual, ok. Soy bisexual, mapachito. Claro, claro. O sea, ¿has estado con mujeres también? ¿Y también con vatos? Claro, claro. Muy bien, 24 años. ¿Y tu situación sentimental actual cuál es? ¿Estás soltero? ¿Estás casado? ¿Tienes vato? Estoy casado, mapachito. ¿Con un hombre? Pues ella sabe. O con. O con una mujer. Ok. ¿Y tu morra sabe? Eh, pues sí. Sí, porque ella también es bisexual. ¡Ay, güey! Nos conocimos en el medio, pues, en el ambiente. ¡Qué moderno! Bueno, pero a ver, una cosa es que sepan que son bisexuales ambos y otra cosa es que se andan poniendo el cuerno, que son cosas muy diferentes. Exactamente, porque pues sí, sí existe todavía como que ese celito, ¿no? De que, pues, yo ande con alguien. Yo me imagino, debe ser bien complicado y yo creo que también es un motivo por el cual muchos esposos no le dicen abiertamente a su esposa, oye, soy bisexual. Te voy a decir por qué. Porque sí, de por sí. Sí, de por sí. No manches, no. ¿Con quién andas? ¿Para dónde vas? ¿Con quién estás? Desde un principio le dije, ¿sabes qué? A mí hace así, le atoras. Pues, no, pues yo también. Pues es que en este ambiente conoces gente, pues a ella le gusta, me gusta, me gusta. Claro, pero por ejemplo. Sí, hay como de eso, de guardarte, de que, pues, no andes con otro. A lo que yo me refería es que, por ejemplo, una pareja, un hombre, un heterosexual puede decirle a su esposa, ah, pues voy con mis compas al fútbol, vieja. Ah, está bien, mi amor, cuídate, nomás que no vayan mujeres. Pero en tu caso, aunque nomás vayas con tus compas, también se encela, porque si también te gustan. Ay, qué complicado. Pero bueno, carnal. No, no, ten cuidado, eh, ten cuidado porque, pues ya sé tus negras intenciones, digan, no, no te aprecio. Pero, pues ya sabes que ese coto se vuelve cosa, ¿no? Sí, claro. O sea, lo que nos vas a platicar es una infidelidad que tú le hiciste a tu esposo. ¡Hijo de tu madre! Y lo malo, bueno, pues no lo malo, lo bueno es que, o lo peor es que, pues, él es hetero, ¿no? O sea, él es, bueno, creo que todavía es hetero. No, pues si ya estuvo contigo, no es eso. No, no, no. Creo que le, creo que le gustó más para ti. Bueno, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? ¡Lalo adelante! Pues mira, yo tengo ya cuatro años de conocerlo, más o menos, este, él tiene, tiene veinte años. Entonces, este, pues imagínate, yo tenía como dieciocho menos dos cuando lo conocí. Ajá. Y, pues, yo ya tenía mis veinte, entonces, pues, ya son cuatro años de conocerlo. Él es flaquito, flaquito, este, así como con su cabello muy chinito, como ese de Bob Ross, ¿verdad? Así como bien chinito. Entonces, este, pues, nos conocíamos en el fútbol, ciertamente, como lo dijiste. Ok. Eh, a mí me encantaba ver que, que siempre llevaba un shortcito, así como, como aguadito, holgadito. Y, pero pues, detrás, detrás de ese shortcito se le veía algo así como que, hombre, una campanota ahí como que decía, tócame. Claro. Como que decía, ven a mí. Tremendo palancón. No, hombre, yo cada que lo veía a mis ojos, eran los primeros que volteaban a ver. Ay, caray, no, hombre. Oye. Pues, imagínate. Me surge una duda, querido, querido Eduardo. ¿Tus compañeros del fútbol sabían que tú eras bisexual o no? Ah, fíjate que dos de ellos sí, pero pues, o sea, como que no, no les tiraba yo la onda a ellos. Ellos también son, pero, o sea, como que, pues, más bien éramos las perras de ahí del, del equipo, ¿no? Ok. Entonces, este, pues, a mí me, a mí me gustaba él. Él se llama Marco, este, flaquito, te digo, este, así, abdomen marcadito, eh, sus nalguitas, perdón, compitas así bien paraditas. Ajá. Y, pues, aquello, imagínate, ¿no? Dicen que los flaquitos lo tienen bien así, bien, bien tremendo, y sí es cierto, ¿eh? ¿A poco sí? Entonces, es que, pues, yo, sí, no, hombre, jugosidad extrema. Entonces, yo, pues, la verdad, ya le tenía un buen de ganas y no había cómo llegarle. Y, pues, en esto del Uber, pues, se presta mucho la oportunidad. Un día lo invité, le digo, oye, güey, ¿qué onda? Acabéis de que, de chamar temprano, vamos por una Cheves, o qué onda. No, pues, bueno, mira, lo pasé por mí sin pedo. Y, pues, ya sabes que dije, no, ya, de aquí soy, ya callo. Pasé por él, este, se subió a mi carro. Y yo, pues, vamos por una Cheves. Nos abriamos a una de esas de tiendas de alta conveniencia, que hay una en cada esquina. Ajá, Aloxo. Aloxo, Aloxo. Ok. Entonces, le digo, pues, yo tomo, pues, yo tomo puro paisano, ¿no? Pura indio. Entonces, este, le digo, ¿qué quiere? No, pues, yo me chingue una de las estrellitas, pues, hombre. Compramos un 6. Pero es para él, es para mí. Entonces, pues, a él le gusta mucho andar en el carro, ir, pues, escuchando música. Pues, ya en el Inter, pues, le abrí la primera. Le chingue la mía, luego la de él. Y estamos por la segunda. Ok. Pues, él es de los, como es delgadito, pues, atlético, deportista. Pues, como que le pega, le pega rápido, mapachito. Ay, mira, ya te la sabes, ya te la sabes. No, ya, ya, pues, es que aquí uno, uno, aquí en esto debes de saberle. Porque si no, te quedas viendo. Está bien, está padre tu chocoventura, porque si uno aprende, uno aprende. Entonces, si es flaquito y atlético, flaquito y atlético va a perder pronto. Claro. Y se emborracha rápido. Ok, ok, ok. Se emborrachó rápido. Quietamente le pegaron bien rápido los dos latinos que se tomó. Ajá. Y, pues, uno de esos, no, pues, yo ya andaba jugoso, ya andaba, no, ya se me escurría aquello de tocarlo. Entonces, sin querer, pues, se me, se me olvidó que el carro era automático y le quise hacer el cambio, pero, pues, mi, mi mano como que se deslizó tantito a su pierna. No. Y le dije, ay, perdón, Marquito, perdóname, disculpo. No, 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 no es perdón. Digo, no, es que pensé que era estándar el carro, ¿eh? Pero, pues, no, pues, mi negra intención era tocar su pierna. Pero, como vi que no dijo nada, pues, dejé mi mano así poquito en su pierna. Le digo, ay, güey, ay, tienes unas piernotas, mijo, ¿qué haces o qué? Pues, ya ves, tú es mucho. Y no te dijo nada, no te dijo quita la mano. Y no me dijo nada. Una señora cuando ya no te dice nada es que, pues, es que como que... Ay, papá. Sí. Pues, dejé mi mano así, lo acaricé poquito. Dice, ay, güey, no manches, aguanta. Le digo, pues, Marquito, pues, dame chanza o qué, mijo. O, pues, no se puede, pero chanza de qué o qué. Y, pues, yo me di cuenta que sus orejas se le empezaron a poner como rojitas, así como encendidas. Ajá. A mí me encanta el chorizo. Dije, no, ya, no, dice, este ya es de aquí. Ajá. Pues, ¿qué te digo, Juan Patito? Como que no me dijo nada. Y empecé a sentir aquello como se le tensó. Dije, no. Ya valiste, gorro. No, güey, dice, pero, ¿qué onda? Dice, pues, vámonos a un lugar donde nos ven. Dije, ya, chingaste, o sea, tú eres mío. ¿Qué dijiste en esa parte? ¿Ya qué, ya qué, ya qué? Que chingaste, o sea, tú madre, ya eres mío. Y, pues, pues, literal, ya. Ay, 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 Dios mío. Timón, Timón. Llegaron al motel. Oye, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál hotel? No, ¿cuál hotel? En el carro. Ah, ¿en el carro? Ay, ¿en el carro? En el carro. O sea, ¿te fuiste a un lugar más oscuro o qué? No, porque sí. Sí, hay un lugarcito, bueno, pues, hay un lugar ahí, este, una colonia ahí por Canadá. Ajá. Hay unos lugares muy oscuritos, así como, que, pues, ya ubico yo, pues, ya la práctica hace al marco. No quemes el lugar, no quemes el lugar, si no, va a llegar la poli. No, no lo quemes. Entonces, pues, le dije, pues, pues, yo sé dónde, yo sé dónde, no sé dónde es el lugar. Pero, ¿qué onda? Dice, pues, no le dices nada. No, no voy a decir nada. Si tú quieres. Oye, a ver, pero estamos claros, querido Lalo, que muy hétero, 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 pues, no era, porque... No. ¿Dónde se prestó ya? Y a mí me queda claro que no, lo que pasa que sí, son de esas como, como que, como que les gusta probarlo, no sé. Era curiosillo, era curiosillo. Como de qué, era curiosillo, era curiosillo. Bueno, se va a andar el oscurito. Y luego... Vamos a el oscurito, mapachito. Él traía un pant, holadito, así como de gel pant. Ajá. Y no, hombre, al poco que le meto la mano, mapachito, 25 centímetros de placer estaban en mi mano, mapachito. No, ya, neta, tanto. Moqueando, de veras, mapachito. Moqueando. No, sí, sí, sí. A ver, papito, bájatelo, bájatelo, porque voy con todo. No, pues que se baje el pan. No, mapachito, una cosa es verlo por encima del pan y otra cosa es tenerlo en la boca. No, hombre. Ay, Dios mío. Que me le voy como sanguijuela, mapachito. Ajá. Como sanguijuela, sí, que se quita su playera. Bajamos poquito los vidrios, porque se empezaba a acalorar el carro. Ajá. Hombre, y que le empiezo a dar matatena. No, 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 no. Cinco minutos me duró, mapachito, cuando empezó a ventar chorro de leche. Ajá. Espérate, espérate, espérate. La gente está comiendo. Buen provecho a los que estén cenando. Ajá. Los que estén en las taquerías, en los jochos. Buen provecho, buen provecho. Echale más crema, al tracoyo. Echale más crema. Aprovecho a todos los que están cenando. Aprovecho a todos los que están cenando. Oye, carnal, ¿no? No, no es una cosa, mapachito. Oye, oye, pero a ver, a ver. Únicamente hubo, pues sí, tú te bajaste por los chescos, pero hasta ahí. Claro. No hubo más. No, mapachito, no hubo más. Pero tú con eso te das por bien servido, por lo que escucho. No, yo con eso me daba por bien servido. Al otro día no podían hablar, mapachito. Las anginas bien reventadas. Literal, me dejó raspado de la garganta, literal. Así como andaba hoy la Ceci Vega, ¿en qué risa? Igualito. Ándale, igualito. A mí me encanta, güey, el chorizo. Y luego, ¿sabes qué? Esos flaquitos que se rasuran ahí abajo. Ay, papá, tus hijos vuelan. No manches. No, 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 bien rasuradito, un aseo, una persona aseada, guapito, delgadito. No, no, una cosa bella, mapachito, bella. A mí me gusta la reata. Sí, pues está diciendo, él mismo lo está reconociendo. Deja estar de metiches ustedes. Sí, claro, pues claro. Ay, no. No manches, carnal. Oye, entonces el vato estaba acá, guapo, flaquito, marcadito. Guapo, flaquito. Calzaba grande. Oye, pues el típico, el típico compañerito guapo del equipo de fútbol. Claro, claro. A ver, este, mándanos una foto. No, 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 más pa' ver. No, no, más pa' ver, no, más pa' ver. No, de veras, si te la mando. ¡Manda en porno! ¡Manda en porno! No, 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 no. Carnal, y cuando tú estabas con Marco en tu automóvil, en ese, se llama Marco, dijiste, ¿no? Marco. Ok, Marco, en tu automóvil, en esta, en este lugar oscuro, ahí por Tonalá, con los vidrios un poco abajo, pa' que no se empañaran ni se acerraran, él se bajó el pants, tú bajaste por los chescos, y él, ¿cómo le hacían? No, 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 pero así lo hacías tú, así lo hacías tú. No, 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 dije, ah, caray, pues el que estaba chupando, no, 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 así lo hacías, así lo hacías tú. Pero cuando tú hacías eso, él, ¿cómo le hacía? Sí. Ay. Así, así lo hacía, mapache. Como si estuviera haciendo del baño, güey. No, 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 ya, cállate, ya, 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 vamos a ver qué opina el público, estamos en vivo, ahí, Dios mío, es el show del mapache. Sigue al mapache en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, arroba Arturo Trujillo TV. La multilínea, 55, 51, 668, 92, 9, ahí está la chocoventura de Eduardo y Marco, ellos son de Guadalajara, Jalisco, y ya, pues, es que pasó de todo, mi lalito. Ay, qué bárbaro. Venga, llamada, bueno. Aquí son las que fueron 97.1. Muy bien, saludos a la gente de Guanatos, ¿cómo te llamas, amor? Soy Valeria. Valeria, ¿qué opinas de la chocoaventura de Lalo? Pues yo digo, pues, que estuvo, pues, cachondona, y estuvo muy bien, la verdad. Este, ay, a ver cuándo me puede invitar el Uber. Ay, no sé que eres hermoso. Este, pues, estuvo muy bien. Ah, ¿por qué? Porque él ya dijo que es bisexual. O sea, él podría, sin bronca, aventarse un trío contigo y con el marquito. Ay, sí, sería muy bien. Imagínate esos veinticin... Ay, no, ya, 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 ya. Dale, pues, Valeria, te mando un beso. Ok, gracias. Así lo hacemos. A ti, mi amor, vamos a la 2, 55, 51, 668, 92, 9. El show del Mapache. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Bueno? Sí, ¿quién habla? Esperanza. ¿Cuántos años tienes, Esperanza? Ay, como 80. Ah, ya, pensé que eras una niña. Dije, no, ya te iba a colgar, Esperanza. ¿Cuántos tienes? Tengo. ¿Cuántos tienes, Esperanza? ¿Qué? ¡Desatóntate, mija! ¡Desatóntate! ¿Cuántos años tienes? La que sigue, la que sigue. Dale, así lo hacemos. Vamos con otra llamada. 55, 51, 668, 92, 9. El show del Mapache. Hola, buena noche. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo te llamas? Hola, Lupe. Hola, Lupe. ¿Estás ronca, mija, o qué? Sí, un poquito. Oye... Así quedó justamente, Eduardo, cuando estuvo con el Marco bien ronco. ¿Qué onda, Lupe? Yo no le creo, ¿eh? Como que se fue muy, 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 muy alto. No, no lo creo. Ay, mija, que a ti no te pasen cosas no quiere decir que eso no pase, corazón. Claro, exactamente. Claro. Que tú seas una mujer sin amor, no querida y sin sexo no quiere decir que a la gente le vaya igual que a ti. Qué rico. Te mando un beso, mi vida. Cuídate mucho. Le digo, Eduardo, te mando un beso, mi vida. Eduardo, ¿en qué parte andas en este momento de Guadalajara, carnal? O sea, ando acá por la de esta, ¿cómo se llama? Así déjalo, si quieres. Así déjalo. Gracias. Ando dormido. Eduardo, gracias por tu tiempo, carnal, por la confianza y por tu chocoaventura. Dime una cosa. ¿Cómo te funde el show del Mapache, Lalo? Bien caliente, Mapachito. Más música en el show del Mapache. Solo música y contenido. El show del Mapache no tiene comerciales. ¿Qué onda, mi Marco? ¿Cómo estás? Buenas noches, carnal. ¿Qué tal? Buenas noches, Mapache. ¿Eres Marco o eres Marcos? Marco. Marco. ¿Marco qué? ¿Marco Antonio? Marco Antonio López. Marco Antonio. ¿Dónde me escuchas, Marco Antonio? Estás de Guadalajara, Jalisco. ¿Y cuántos años tienes? 34 años. 34. Guadalajara, Jalisco. ¿A qué te dedicas? Ahorita, actualmente, hoy andamos haciendo como inspecciones en gasolineras. Ok. Pero mi aventura fue cuando yo trabajé en Total Play. ¿Cuándo trabajaste en Total Play? Total Play. Ay, me imagino que pegas un montón de conexiones ahí. Chorro de enchufadas, mijo. Tudos activos de alertas. Bueno, pues, ¿qué fue lo que pasó cuando trabajaste en Total Play? Adelante, Guerrero, cuéntanos. Pues mira, eso fue hace como dos años. Ajá. Yo estaba, pues, trabajando en Total Play, estábamos en instalaciones en domicilios. Entonces, me tocó atender una señora de la zona de Tlaxcumulco. Ajá. Tenía una falla ahí que en el internet y todo. Luego le tocó, me empieza a atender la señora, me empieza a explicar la falla que salió la señal y bla, bla, bla. Entonces, pues, ya una vez revisando el servicio y checando que se está bien, la señora me dice, Oye, dice, ¿sabes qué? Quisiera darte pa'l checo, pero pues tengo ganas de otra cosa. Oh. Ya era una señora como de unos 42 años. Ok. Estaba gordihuana. Ok. Y me empezó a tirar así el tabla, ¿sabes? Bueno, y a veces me empezó a decir, ¿por qué te animas o no te animas? Y también, soy soltera, tengo cinco años. Ok. Marco, si eres tan amable, háblame un poquito más fuerte, carnal, porque casi no te entiendo. Ah, ok. Ahí está perfecto, carnal. Ah, sí, que me empezó a decir que tenía cinco años soltera. Ajá. Pues que, pues, desde que se separó y, pues, nada de nada y que, pues, tenía ganas. Oye, ¿y la señora estaba sola en la casa? Sí, yo andaba solo, ya sabes, por suerte, faltó mi chalán. Ok. ¿Tú en ese tiempo cuántos años tenías? En ese tiempo, pues, tenía, iba para cumplir 33. Ok, tenías 32 años, la señora cuarenta y tantos. Vas a hacer la instalación y ella te dice, mijo, te doy pa'l chesco, pero deja que me baje por los chescos. Exactamente, porque no traía efectivo, pero que quería agradecerme de otra manera. Y luego. Y aparte, pues, para cumplaserte ella misma, ¿verdad? Y entonces, ya, gente, después de que empezamos a hacer las revisiones de ese servicio, me empiezo a tocar el pecho. Y empiezo a decirme, ¿sabes qué? La neta no aguanto más. Quiero hacerlo y quiero una aventura con, ya sea con algún repartidor, con alguien que viniera y, pues, le tocó suerte. Y al principio sí me saqué de onda. Y dije, ah, bueno, pues, ¿a quién le dan pan que yo le das? Y decimos, oye, carnal, y no sentiste como miedito de que te fueras a estar grabando. Porque te voy a decir una cosa. Dicen que las personas que tienen de repente ese tipo de fetiches, esconden la camarita por ahí pa' que se grabe todo. Pues fíjate que no me pasó ni por la mente en esa rata. Ah, pues, tu calentura. Una vez que empezaste a tocar el pecho, pues, empezó a prender el perro. Ajá. Y, pues, ya dejé que me tocaras y dije, pues, vamos dándole. Vamos a hacer el servicio al tiempo. Ajá. Entonces ya empezó a tocarme y le empecé a aclariciar, pues, las bubizas. Y empezó a tener ejercicios finidos. Ajá. Ay, qué rico. Y, pues, empezó a desabrocharme el pantalón y se bajó al agua. Pero mientras tú estabas haciendo el servicio. O sea, esto ocurrió mientras tú hacías el servicio y ya habías terminado de hacer la instalación y todo el rollo. Sí, ya habías hecho la reparación. Ah, ok. Con el manera de cambiar un conector. Ok, ok, ok. ¿Y en qué parte estaban de la casa, querido Marco, para darme una idea, más o menos? Para imaginarnos, mijo. Pues, empezamos ahí en la sala. Ajá. En la sala, en la casa, en la pura entrada, pues, la mayoría de la gente tiene sus equipos móveis. Y cuando me empezó a aclariciar, me dijeron, pues, vámonos para el cuarto. Ajá. Entonces yo dije, pero no, no llegan tus hijos, no tienes alguien que vaya a llegar o algo. Y me dice, no, no. Y dice, ahorita el más grande está en la escuela y pues ya llega bien tarde. Eso fue como a las 3 de la tarde, más o menos. Ok. Entonces, carnal, se van al cuarto, tú con tu uniforme Total Play. ¿Y la señora cómo andaba, decida que te había puesto? Ah, pues, sí. Traía un cachetero, un salzantito de esos cacheteros. ¡Oh! La Lucita, como que se acababa de salir de bañar, yo creo. Así te recibió. Le quedó húmedo. Ok. Pero así te recibió desde que tú llegaste, así estaba la señora. Sí. ¡Ay, güey! ¡Se van para el cuarto! Y luego... Empezó a acariciar. Empezó a acariciar las piernas. Ya una vez le empecé a acostar en la cama, poco a poco le empecé a desgastir. Le empecé a bajar el calzón. Y pues me le bajé el agua. Ahí, haciendo unos vampirillos, como dicen. Estaba en sus días, pero... ¡No! Pero me le bajé el agua. ¡Eres guerrero, mijo! ¡Eres guerrero! ¡No puede ser! Entonces empecé a... Fue una tarde sangrienta, dice. Empecé a hacer la humoral y le empecé a acariciar las nubes. Entonces ya... Como ella me abrió, le abrió el pantalón, pues me lo quité. Y toma. Le abrí de piernas y ahora sí empecé a darle. ¡Ay, te van! ¡Ay, te van todos los chingas que me pediste en tu internet! Ok, carnal. No, casi casi le gritaba. ¡Ay, papá, antes de que tus hijos vuelan! ¡Claro, claro! Hermano, y cuando tú estabas con la señora, ¿qué fue lo que más te latió? Porque hicieron muchas cosas, me imagino, pero... ¿Lo más rescatable de esa tarde qué fue? Ah, cuando la puse en posición perrito. Ajá. Porque... Pues le daba por delante y le empezaba por detrás. Le empezaba por detrás y créeme que succionaba tan chino como no te imaginas. No, así me imagino. Yo sí me imagino, amigo. Ya valió chorizo esto. Carnal, y cuando estabas ahí en la posición canina y que por delante, que por atrás, que por atrás y por delante, ella, ¿cómo le hacía? ¿Qué pasó? ¡Ay, güey! ¡La leche! No, así estuvo. ¡Ah, pero síguela haciendo, Marco Antonio! ¡Síguela haciendo! ¿Cómo le hacía la señora? Y entre más rápido le hacía, le daba por detrás y le hacía... ¡Ah, ah, 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 ah! Ando bien caliente, y era tócame. Oye, ¿y te decía cosas o nada más le hacía así? ¿O sí te decía cosas la señora? Pues nada más me empezaba a decir... ¡Dame! ¡Dame, no me lo trates! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame, 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 dame. ¿Los voy a acusar por sus mamás? ¡No, no, 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 no! Está bien, carnal. Oye, ¿la señora la volviste a ver o ya nunca? Sí, me tocó seguir dándole esa visa como unas cuatro veces. Ajá. Pero ya no, o sea... Cuatro veces. Pero ya no... Ya no reportaba, ya me avisaba directamente a mi teléfono. Ajá, o sea, ¿volvieron a tener relaciones en otras ocasiones? Ah, Dios. ¿Quién te llamas? Luis. ¿Cómo estás, Luisito? Bien, bien, bien. ¿Y tú, papá, chico? Yo, feliz de escucharte, carnal. ¿Qué opinas de la chocaventura de Marco Antonio? Estuvo muy buena, pero... ¿No será mentira? Ah, pues no sé. Eso pregúntaselo a él. Yo qué voy a saber. Como que parece destacado de una película. Ah, mi hijo. Pues de que pasa, pasa. Eso sí pasa. Eso sí pasa. Hay señoras que se aprovechan, abusan de estos hombres trabajadores y honestos que llegan a los domicilios, ¿verdad, mijo? Así es. Uno que brinda el servicio nada más. Llegan con todo el afán de trabajar, pero ahí están las señoras de... Ándale, no más tantito. Sí, sí hay, sí hay, sí hay, sí hay. Un marrano. Le mandamos un abrazo, carnal. Voy con otra llamada por los cincuenta y cinco, cincuenta y uno. Seis, seis, ocho, noventa y dos, nueve. Es el show del mapache. Estamos en vivo. El show del mapache. Hola, ¿quién habla? Son las nueve horas cincuenta y dos. Ah, muchas gracias. Que son las nueve cincuenta y dos. Vamos con otra llamada. Cincuenta y cinco, cincuenta y uno, seis, seis, ocho, noventa y dos, nueve. Estás escuchando el show del mapache en vivo. Por la que buena encadena. Hola, ¿quién habla? Nadie, se fue. Una más y no vamos a música. El show del mapache, buena noche. Buenas noches. Hola, mi amor, ¿cómo te llamas? Carla. Carla, bienvenida a... El show del mapache. ¿Qué opinas de la chocaventura de mi carnal, Carla? Pues buena, pero tengo algunas preguntas. Adelante, mi amor, con tu entrevista. A ver, dime. Ninguno de los dos era casado. No llegaba el marido. No, no escuchaste la chocaventura, mija. Dijo que llevaba cinco años soltera la señora. Pues si no escuchaste, no estás haciendo preguntas que ya respondió el muchacho. Llevaba cinco años soltera la señora. El hijo estaba en la escuela, llegaba hasta la noche. Dijo que llevaba la mitad de la mitad para adelante. Nomás llegaste a los gemidos, ¿verdad? Te mando un abrazo, mi amor. Gracias. Árale. Quiere que se la vuelvas a contar completa. Que no abuse. Que no abuse. Que no ch**e, mijo. Que no ch**e. Me toque lo viva. Sí. Querido Marco Antonio, te mandamos un fuerte abrazo hasta Guadalajara, Jalisco. Oye, carnal, gracias por tu tiempo, por la chocaventura. Y dime una cosa, ¿cómo te pone el show del mapache, Marco? Sin caliente. Estás escuchando el show del mapache. En vivo. Señores y señores, gracias. En breve arrancamos el show del mapache. Sin censura. ¿Se puede? Claro que se puede. Sí, amor. En mi cuenta de Facebook. Estoy como Arturo Trujillo. Así me encuentras en Facebook. Arturo Trujillo. Ahí está la cuenta verificada con la palomita azul para que me encuentras más fácil. Y en breve arrancamos ahí. El en vivo del show del mapache. En Facebook. Arturo Trujillo. O encuéntrame por mi usuario. Así. Arroba Arturo Trujillo TV en el Facebook. Gracias. A nombre de Lalito Vega, la lombriz de la producción, soy Arturo Trujillo. Me dice el mapache. Sigue escuchándola. ¡Qué buena! ¿Te divertiste? Nosotros también te esperamos en la próxima emisión de El Show del Mapache. Besitos. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.